Por las lluvias derivadas de la tormenta Franklin en el municipio de Atlixco, las áreas de seguridad pública y protección civil están realizando recorridos en las denominadas zonas de riesgo, acción que se lleva a cabo como medida de prevención ante la crecida de los ríos. Tenemos lluvia pertinaz constante, podemos observar que en esta zona de Santa Mónica tenemos efectivamente un aumento de corriente y un aumento de nivel de los ríos, nada alarmante porque no hemos tenido lluvias torrenciales con potencia, sin embargo como podrás observar también me acompaña el director de protección civil, el director de seguridad pública, nos mantenemos en patrullaje constante desde anoche, desde ayer por la tarde que se puso en sesión, se declaró en sesión permanente el Consejo Municipal de Protección Civil y digamos en las zonas de mayor riesgo donde estamos haciendo un recorrido permanente y constante, invitando a la gente a que tengan precaución, que estén alertas y sobre todo cuidando el nivel de los ríos para que dentro de las causas que están en los márgenes de los ríos puedan tener consideraciones importantes y en caso necesario ser evacuados. No, más bien estamos en riesgo por la cantidad de agua, sí, en riesgo en las zonas digamos más que conflictivas, de mayor colindancia con afluentes, sin embargo estamos haciendo acciones preventivas que consideramos que nos pueden evitar alguna desgracia. Javier Machuca Vargas, director de seguridad pública y gobernanza, indicó que se cuenta con una alarma que mide la crecida del agua, esta está instalada en la colonia Maravillas y se está monitoreando. Sí, está en la parte de la colonia Maravillas, esta está vigente y estamos atentos de esta alarma para también que como instrumento, es un instrumento sonoro que en el momento en que se rebasa el nivel permisible, la gente puede estar atenta. Yo considero que aquí es aproximadamente unos 20, 30 centímetros, como puedes ver el río sí ha aumentado su caudal, todavía podemos observar piedras, todavía podemos observar, digamos, algunos indicios que nos dicen que el aumento no ha sido tan considerable, puedes observar que ya lleva fuerza el río y que ha aumentado el caudal, sin embargo el nivel no ha sido realmente tan grande. Tan solo en la zona de la colonia Santa Mónica, más de 200 familias se encuentran en riesgo. Es que aquí estamos hablando de más de 200 casas, dependiendo de cada casa, digamos, las que tenemos contempladas en riesgo son aproximadamente 220 casas. Solamente estamos hablando de esta barranca y de este río. Desde el principio de nuestras colindancias del municipio hasta prácticamente la colonia Insurgentes, que es la parte final en este tramo. Colonias como Ricardo Treviño y cercanas a la barranca del Carmen también se encuentran en riesgo por deslaves, caída de piedras y desgajamientos. Si estamos hablando de elevación, estamos hablando de la Ricardo Treviño por desgajamientos, por deslaves, por caída de piedras. Estamos hablando de algunas colonias que también confluyen en la barranca del Carmen, que también vamos a estar patrullando el día de hoy. Pero que finalmente, por lo menos hasta el momento, no tenemos una situación alarmante. Gracias. Gracias.